Ahorita voy a hacerme algún... Me voy a comer yo también. Les ilumina la cara a los narroides, a los ojos con el flash, los agarras. Acá. Ahora ya nos vamos... ¡FLA! Se les corriendo. Hombre, una mierda porque no funciona la señal acá, dentro de los números. Me vio. Me vio, me vio, me vio. Esconde, esconde, esconde. Fue la gran puta. Oh, me vio. ¿Dónde está el cabrón? A ver, ¿dónde tengo que ir? Eh, tengo que salir de acá. Tengo que regresar a... A ver, como... Eh, aquí. Tengo que ir acá. Entonces tengo que ir, eh, todo directo. Directo, izquierda, derecha, derecha. Tengo que regresarme todo. Hubiera, hubiera seguido recto. Bro, ah, eh. Acaba de dar vuelta. Regrese. Idiota que fue bien. Eh, a ver. ¿Dó está el hijo de puta? No. Desactivado GNR. Permanezca a la espera. Vamos a atajar por acá. Vamos a atajar. 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 Se nos hace girar, se nos hace girar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es Axel Calvo Idiota, para que no funciona venir Joder, pero que quita mucha vida Vamos a ver, vamos a ver Esta es la central de comunicaciones Ya puta, que venir por acá, joder, hay que regresar por acá Ahí está el Calvo Los visitantes deben presentarse en recepción No sé quién me vio No sé quién me vio Lo que pasa es que no he guardado partida Ah, y aquí hay androides también, ah Sí están ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Es que veo aquí hay un Duke Sí 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 No te giras Llega la p*** ¿Fui yo o escuché al p*** alguien? Yo con los ductos de ventilación ¿Quieren instalar porque ya lo tengo? ¿Qué cosa? ¿El Windows? ¡Bien! Guardados Nada más seguro que guardas en la p*** de defender Ya 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 ya, entendí Entendí Vamos a caminar ¿Se va a mover o no se va a mover? No se va a mover ¡Ducalbu! ¡Ducalbu! No se va a mover Al parecer no se mueve No se va a mover Por aquí que no podíamos apagar nada Ya ya, deja de Deja de ¿Y por donde quieres que vaya cabrón? Tiene bloqueado el paso ese ¿Por donde quieres que vaya? No se va a mover Hay una puerta ahí Para dejar la carrera no? Es que es el único que camino Y me lo esta bloqueando el calvo Comunicaciones Para ayudarle A cada paso de la camino Ni nada Va a estar ahí, cabrón No es... No es fácil leer Soy económico Fiable Ya sabe quién soy Soy su androide amigo Soy económico fiable Todos los representantes Comunicaciones deben contactar con La persona más cercana No ¿Quién te mueve? Es que hay una puerta acá Wtf No sé dónde lleva Esto no... Mira, es que había... Es que hay una puerta acá No no... Es que hay una puerta acá Mira, ese es el alien Es el alien Es el que se mueve ahí rápido Es el alien Que se mueve... Está... Está... Bailando en las... Subtas de ventilación Esto... Esto no había visto yo Estúpidos Me imagino que ahorita me llega por detrás Espérate, espérate que... Programas... Procamos los madrazos ¿Qué demonios está ocurriendo ahí? Estoy esperando una llamada Pero, Apolo, espere por favor Estamos derivando su llamada Hola, mi androide amigo está rarísimo No escuché lo que le digo Y, Apolo, espere por favor, estamos derivando su llamada Apolo, no puedo salir de mi apartamento Hay androide de fuera Espere por favor, estamos derivando su llamada Necesito hablar con la oficina del mariscal Y es una emergencia, me están robando la tienda Yo, espere por favor, estamos derivando su llamada Está muerto Lo ha matado Creo que sigue aquí Espere por favor, estamos derivando su llamada Venga, F Por favor, tenemos que ir Dos o sea Alí no estás aquí, ¿verdad? Alí no estás aquí Alí no estás aquí es que cuando abra, en la cara va a salir un puto androide. ¿Qué es lo que hay que meter eso? No se abre. No mal. Ok, de aquí salí. Directo. Gente ahí. ¡Hombre! ¡Puere el ali! ¡Puere el ali! Si encuentra algún desperfecto en estas instalaciones, díganoslo, por favor. ¡Puere el ali! ¡Puere el ali! Soy invisible. Tengo los ojos y me hago invisible. ¡Hughes! Soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. ¡Si! En derecho. He estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Aquí el capitán Dallas, realizando el informe inicial del retorno de nuestro viaje a Cidus. Recuerdo que lleguemos a casa. Quiero tener una reunión con un coordinador de vuelo. Mi oficial ciente. Tengo así de reemplazado. También dicho por qué. Estoy seguro de que el tipo nuevo es más que competente. Pero eso de darme solo dos días de aviso, no es de recibo. Solo quiero una explicación. Tengo más miedo al alien que los androides. Cuando escuchaba a André por ahí, se miraba el sensor yendo de un lado para otro. Ah, y aquí está el puto. Tengo que revisar. Tch, tch, tch. Estación con conexiones a Sigson Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Siguiente, Siguiente. Sámos, ustedes están en el tránsito. Sámos, está en un vehículo. Nuestro personal humano y sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol. Estamos en el trágico en el tránsito de Sebastopol. Gente... Sí, 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 sí. Yo gente mala. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los marescales coloniales. Vamos allá. Amigo o enero. Ah, tengo que ir a ver. Tengo que agarrar eso. Tengo que ir acá. No ento nada, ¿no? No ento nada. ¿Cómo se disfruta de estas partes? Ya tienes que esperar. Reactor Cool and Plants. No ento nada. No ento nada. Si encuentras eficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos rellene uno de nuestros formularios. ¡Vámonos! Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. Es grande la nave, ¿eh? No ento nada. Yo me imagino que esas naves se construyen... Bueno, me imagino que tiene que ser así. Esas pedazos de naves se construyen en el espacio. Van agregando poco a poco. Van armando la nave en el espacio poco a poco. Porque eso no puede desplegar de la tierra ese pedazo de hierro, ese bloque de hierro. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sigson Synthetics. ¿Ripley? ¿Eres tú, Ripley? Que todo iba a salir bien. Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo, a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo... ¡Joder! Qué pesado Apolo A. Hijo de la... No hay tiempo de perderle aquí. Sí, probablemente sí. No hay tiempo de perderle aquí. Na guardar Dark. Aguera. 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 El mapa es por acá. Out. Brown. Acá. Un mapa actualizado. Eitanol. Le puedo llevar esto para el dolor. Ah, mira, es que estos... Pego unos flomazos. Son varios. Eh, ayuda. Le tocamos la ventanita a ellos, si no sabes. A lo mejor sean amigables, no? Ni nada. No, no. No, no. No, no. No, no. El hombre. Suena amigable, no? Venga, ven. No hay tiempo que perder. Suena friendly. A ver si esos trocides calvo es malo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo de perder. Sí, ese es el carterillo que está allá. Tienes menos agresivos, algo así que alguien saco. Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. ¿Dónde estamos metiendo? ¿Compañera? ¿Compañera? No nos pillas en el mejor momento. Ya. Deja de verme las interesas. Hijo verde. Ah, mira, ahí está. Soy Gullman. Ripley, estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. El despacho de Morley primero. Ok. Nada se puede abrir. Estamos acá. ¿Para dónde nos lleva? ¿Para dónde nos lleva? ¿Para dónde nos lleva? No se hace a ningún lado, va. Oh... Venace acá. No se hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Dimos la fucking vuelta! Ya, 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 ya... Interesante... Ok... Entonces... Ya, ya, ya... Vamos allá... Venga... Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el beneficio mutuo... Sigue adelante... En esa zona teníamos a los pacientes más inestables... Los que tenían problemas de adaptación al espacio... Dime dónde... Casos trágicos... No te preocupes... Hace mucho que no están... No, no... Por ahí no... ¡Ah, ya! Quiero venir por aquí... ¡Ell up! ... Te lo pones... Te encuentras alejado del mundo... Escuchas el sonido calmo y plácido de tu respiración... Los problemas no pueden atravesarlo... Este lugar era muy prometedor... Puedo ver qué pesado, ¿no? No puedo hacer terapia así... ¡Explendiciaron mi talento! Ay, me arruinó la sesión... Estás de pie sobre una colina... Tu hogar está abajo, en el valle... Estás muy lejos... Pero puedes verlo con claridad... No me aguanto de una línea insuridición... Sabes que puedes volver si lo deseas... ¿Cómo te sientes? Y vamos a liberar un... Casos trágicos... Muy trágicos... Lejos de los ritmos de la tierra... El amanecer... La puesta del sol... La mente tiende a perderse... Casos trágicos... Pero Morley perdía demasiado tiempo... Con cuidado... No deberían haber venido aquí... Ninguno de nosotros... Sabes que no me gusta... Que se me oculta información... ¿Me oyes? Hoy... He intentado usar el dispensario... Y no he podido acceder a él... No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido... Si tú y Lingard... Me negáis el acceso... Mis pacientes... Recaerán... Sin estos medicamentos... Sobre todo ahora... Que las cosas en la estación... Son tan precarias... Me niego... A que se escatime... En el cuidado a los pacientes... Consideradlo un aviso formal... A ver si os queda claro... No tengo ningún problema... Corto... Hay una puerta ahí bloqueada... Eso sí... Si le pegamos a esto... Vaya... Eso es... Por ese pasillo... Fuckers... Es ahí... Ese es el despacho de Morley... El código debería estar por ahí... En algún lado... Doctora Lingard... Eh... Necesitamos más suministros... Simulantes... Ya casi no nos queda... Y encima... Coolman... Parece que les da... Como si fueran caramelos... El informe expone que... He estado en el dispensario... Dieciséis veces esta semana... Vamos a tener que... Empezar a... A presionar las medicación... Agente de Sebastopol... Los van a necesitar... Aún más a medida... Que se acerque el cierre... ¿Puedes hablar con Coolman... A ver si averigua... Para quién son... Todas estas recetas... No... Cállate... Diecisiete cerrado dos... Quiero ir... Solo para altos directivos... Cuarentena... Centro médico... San Cristóbal... Activo acoso... A la planta... Atención... Detectada violación de cuarentena... En el centro médico... Atención... Mira... Estoy intentando averiguar... Qué es eso... Tú... Concéntrate en encontrar... Esa tarjeta... Joder... Cuarentena... En el centro médico... San Cristóbal... Activa... Activa... Acceso a la planta... Auxilio... Distringido... Los mariscales... Y el personal directivo... Está de maestra... En instalación... Estos sistemas... Estos sistemas... Analizaron... Posibles violaciones... Una población preocupada... Para bien o para mal... El derecho de llevar armas... Nos ha seguido... Hasta el espacio colonial... Solo... Son los vulnerables... Y a años de luz... Años luz... De las fuerzas de seguridad... ¿Quién puede negar... A los... Viajeros del derecho... A defenderse de sí mismos? A sus naves... Sí... Familias... Otro lado... Debemos considerar... Sebastopol... Donde los detritos... Con armas... Están al orden del día... Los habitantes... Que no saben... Cacer en un lugar... Tan apartado del espacio... Están deprimidos... Y... A sus amigos... Y vecinos... Entre tiendas... Vacías... Temas... Que nunca... No funcionan... Y los sueños... Olvidados... El buco económico... La población de Sebastopol... Se siente engañada... Cayeron... En la tentación... Están animados... Por una corporación... Que sabían... Que la burbuja... Del espacio profundo... Estaba a punto de estallar... Están furiosos... Desesperados... Y cada vez más... Divididos... Las recientes... Operaciones... En el mar de espejo... Contra... El mercado negro... Han hecho... Un momento... Parece que... Parece que... Uff... No... Parece que... Cada día... Que pasa... Estamos... Más cerca... De caer al bastón... ¿Está dañada? No crema ninguna... Tiene una trayecta acá... ¿Verdad? ¿Verdad? Bingo... Tiene una trayecta... ¿Verdad? ¿Verdad? Tiene una trayecta... ¿Verdad? ¿Verdad? hasta aquí el streaming ay dios mío a sufrir es un calor del carajo va a sudar más con esta parte del huevo está bueno es muy parecido al Valorant por lo traje de la gente sí, sí pero es que el Valorant yo no si salís enojado igual en Valorant salís enojado bueno es que a mí yo no me enojo tanto pero hay gente muy buena jugando y hay muchos hay muchos que juegan con cuentas así y qué va lo emparejan con gente es que no es culpa de uno eso es la gente que está jugando con cuentas así nuevas y gente que ya sabe ya te lleva años jugando Valorant y le toca con esa gente y le hacen mierda o le hacen mierda y hay gente muy buena así como en Counter Strike gente tan competitiva en Counter Strike es imposible la verdad la gente enferma un momento voy a escribir el Discord entonces ya has visto al streamer este ForGaming ForGaming se llama ForFone se llama Alex se llama el hombre streameando Stalker yo me suscribí y todo esperando que hiciera un raid pero no me hizo ningún raid el Discord que me hiciera raid con esa gente yo ni loco me acerco el CSGO el CSGO lo juego mira sigo jugando el ForGaming el CSGO el CSGO lo juego pero de chill nada más el competitivo no lo juego vamos a hacer spam aquí no olvido hacerlo ahí estamos si escucho mi respiración en el micro me avisó espérate 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 que no sé por qué me banea ahí está no lo conozco blue ruso y gringo más la pasada yéndole me la pasada yéndole ah no lo conoces por él por él conocí el Stalker la pasada o ¡Vamos! 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 1F 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 2F 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 3F 2F 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 3F 3F 2F 3F 3F 4F 4F 5F 7F 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 8F 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 9F 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 10F 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 11F 11F 12F 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 11F 12F 12F 1702 12F 13F Es que el cabrón camina sneaky. Es que el cabrón camina está encerrado. No, no, no. Pero en todo... No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Puede ser corriente. Ya guardé, ¿verdad? Lo puedo guardar, no me acuerdo. Ahora, había que regresar, ah no, hay que agarrar los suministros para llevarlo a Taylor, si es cierto. Regresar, regresar hasta la, hasta donde están los heridos ellos. Frente de investigación, T. Frank, tenemos que hablar, aquí tengo un cuerpo que forma una parte de una investigación de los mariscales. Mujer, treinta y tantos, herida en el pecho. Tengo una idea de cuánto tiempo quiere tener el mariscal aquí, pero es una situación bastante delicada. Espero que seas secreto y que confíes en mí, ven a verme a mi despacho, Lingard. ¿Qué quiere decir la herida en el pecho, verdad? Frank, toma nota de tus preocupaciones sobre el cierre de San Cristóbal, pero te explica que la evacuación es totalmente necesaria. Esto es una medida temporal, mi prioridad es el bienestar de los vivos, tú puedes estar más preocupado con los muertos. Si te preocupan las fluctuaciones de energía, la temperatura de la morgue o el estado de los cadáveres, solo tienes que ajustar el sistema de refrigeración. Trégate de ahí ahora mismo, Lingard. O sea, él se quedó estudiando a los cuerpos. Atención, unidades del cilindro, hidrógeno, bus 6, no he encontrado, ah sí, es el que falta aquí a la derecha. Hay que llevarlo acá. Este. Este. Este es el que hace falta. 6. Ya con este. Ah, todo bien. Te lo estaría de buscar un botiquín, el cristal, bueno, hay un botiquín aquí en la morgue. Ah, mira, hay que llevar esto. ¿Y esto para qué es? La rata arriba. Ahora sí, activarla. Ah, eso era para que me abrieran las puertas que estaban bloqueadas. Buena suerte Ripley. Intenta darte prisa. No aparezca aquí el alien. No aparezca aquí. No aparezca aquí. Vamos a buscar el botiquín ahora. Está todo apagado acá. Aquí se murió. Aquí es donde esparcieron los parásitos. Aquí es donde están los enfermos. Donde... Aquí es donde está el botiquín. Aquí es donde está guardado. La misma clave. No, necesita una tarjeta de acceso. Joder Guardamos